Música ¿Qué hace Jacob? Jacob, saluda Mira, deja lo que quiero Saluda Dile hola mi gente Hola mi gente ¿Cómo está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Miren, miren, él está mecaneando Su auto, ¿verdad? Su motocicleta Vas a enredar todo ese cordón ahí Y se te va a dañar la bicicleta, Jacob Jacob Maris ¿Quién es Jacob Maris? ¿Tú? Jacob Maris Como todas las Maris dicen que son problemáticas Pues a este le debieron haber puesto Jacob Maris ¿Ah? Problemático este Mira, te está rompiendo No, él te está rompiendo un juguete No, él te está rompiendo un juguete Mira Míralo 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 rompiéndolo Pero es que tú los dejas tirados Los suces y los botellas Ah, ¿tú se los diste a él? Sí Ah, tú eres bueno No, tú eres bueno No, ya te iré a juguete de perros Para apropiarlos ¿Tú vas a comprar juguete de perros? Sí Mira, pues vete para adentro con tu madre Que voy a subir Dale Vete, porque después viene el viejo y te lleva Cuida con ese cable ahí, Jacob Ay, Dios Venga, venga, acomodala este para allá ¿Qué es el ruido? Hola, mi gente Buenos días ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué es el cúchalo? De radio, yo creo Ay, mi gente Amaneció hoy con los ojos Súper hinchados Súper hinchados Ya te lo enseñaste Por favor Se nota bien Este de acá Es que mis ojos son bien alérgicos No sé Estoy pasando por un proceso de alergias ¿Verdad? No sé Son las 9 y 34 Ya estoy como que un poquito tarde Tengo varias cosas que hacer Hoy es viernes, mi gente Tengo que ir a firmar las notas de él Y a buscarlas Y las de Yaret Y después buscar los nenes Que están en casa de mi otra hija Con lo que yo los voy a recoger ¿De la lista? Sí Y tengo que Tilar banco Y tengo que Ah, ir a comprar unas baterías a estas Sí, para mí Para un ojo que tiene No, es un popit Que tiene batería Me duele mucho mi ojo Entonces rascártelo Un rato No, aporte Pues rascármelo Es que se me hincha Échate para atrás Sí, dale Que me voy Bueno, mi gente Nos vamos Vamos a comenzar este día de hoy Hoy nos vamos a pintar el pelo Así Ya es hora de tapar esas caras Con el piste que había comprado Tiene un orden Por favor Me lo voy a pintar Gracias Está llena de caras Por favor Permisoría No me gustan mis caras No me gustan para nada Mami, necesito que te barres Por favor Tengo que hacer una llamada urgente Mi gente Es urgente Porque ya me llego mi primer cheque de YouTube En la placa Para tener la placa necesitamos muchos suscriptores Este Y ese cheque ya salió desde diciembre Noviembre Y ahora fue que vino a llegar Y me llegó una carta Que ese cheque anda por allá Por Puerto Nuevo En un sitio que se llama Ocasa O qué sé yo Si ustedes saben Sobre esto Oriéntenme mi gente Porque yo estoy perdida en el espacio Pues llego ese sobre Con esa carta Diciendo que ese cheque está por allá Que tengo que buscarlo O que ellos me lo traen personalmente Pero yo prefiero ir yo Porque mi dirección es un poco Complicada para llegar Para no decir bastante complicada Y yo no estoy para estar Peleando con las personas Diciéndome Ya, dando direcciones De 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 Cómo llegar Cuando es bien difícil llegar Yo entiendo que la persona que no está aquí Es bien difícil llegar Así que Para evitar ese traje Prefiero ir yo Prefiero ir yo Entonces ayer llamé Porque la carta dice Comuníquese con nosotros Me da dos teléfonos Y una dirección de email Pues yo preferí llamar Llamo Permiso Lía ¿Qué? Llamo Me contestó una muchacha Me pide la información Y qué sé yo qué De mi nombre Y así Me dice Pues voy a buscar tu cheque Y me voy a comunicar rápido contigo Tan pronto lo tenga en la mano Para Para decirte Cómo llegar Y qué sé yo qué Mi gente me queda esperando Toda la tarde la llamada para atrás Nunca me llamó Nunca me llamó Pues ahorita Ahorita cuando yo llegue Que esté con calma Voy a mandar un email A esa dirección Más voy a volver a llamar Más voy a volver a llamar Y le voy a decir No, tú me atiendes corrido Ahora Y me dices ¿Dónde yo tengo que ir a buscarlo? La dirección exacta Porque ayer me maté Esperando tu llamada Y nunca me llamó Así le voy a decir Es mi dinero Mi gente Es mi dinero Es poquito Porque no es mucho Pero Resuelve ¿Verdad? Y eso motiva a uno más A seguir grabando Tengo una cara De coger ese cheque Y enmarcarlo No Ni siquiera gastar Este Cambiarlo Si no es marcarlo Para recuérdelo Me lo voy a sacar copio Dame un break mami Así que nada Mi gente El que sepa Ah El que sepa sobre esto Sobre esto de Del cobro Y que se yo Que por favor Escríbanmelo ahí Y entenme Voy a Yo estaba pensando En poner la cuenta A la cuenta Del banco Pero No sé Que es No sé Si me conviene Hacer eso No sé Y compren Bendito Deme luz Ustedes Las que sepan Más sobre Este tema Ayúdenme Ayúdenme Por favor Y Que es lo que ellos Requieren Para uno Meter la cuenta De banco No sé Tengo que Informarme Sobre eso Pero Ayúdense A la cuenta De banco Y se me pidió Bueno Hablamos luego De gente Que se me hace Tarde Y pues Ya saben Llegamos Llegamos A la escuela Vamos a ver Las notas De estas Vamos a ver Las notas De estas ¿Ah? ¿Cómo están Esas notas Lía? No sé Vamos a ver Vamos A ver Ay Me llevé Los cuernos Aquí Son muchos Soy Saliendo el día ¿Verdad? Esta Llave Necesita Reemplazo De batería Ahorita No me quería Funcionar Dame la mano Ahorita No me quería Funcionar Ni el bike Capaz Y después No me abre La puerta O no sé Me he escurido Así que nada Mi gente Los voy a dejar Vamos a subir Esta cuestita Y los veo ahorita Porque voy a entrar A la escuela ¿Ok? Hablamos ahorita Espérate Túmbala aquí Yaret Hola mi gente Pero pierde tiempo Ya estoy en casa Mi gente Ya estoy en casa Ya busqué la nota De ellos dos Gracias a Dios Están los dos Muy bien ¿Verdad? Están bien en las notas Me alegro Los felicito Vamos Sí Yo te busqué Tus notas ¿Y las de Yadelié? No Las de Yadelié Las busco tu mamá Esta mañana temprano Aquí está Mi gente ¿Cómo? ¿Cuánto yo saqué? Ya mismo te las enseño Ok Estaba A la gente esta Que tiene mis cheques Que se llama Algo de Ocasa Déjame ver Si puedo enseñarle El nombre Ahí es que está Vamos a ver Si me contestan Si me contestan Le contaré Que ha pasado Cuando me digan El sitio exacto Para ir Y buscarlo Pues Iré Y les contaré Y me los llevaré Así que nada Vamos a ver Que hago Durante lo que me resta El día Ya son las dos y pico Casi la una Hice todo Fui el banco Compré las baterías Que tenía que comprar Los busqué a ellos Me estaba bajando El hinchazón del ojo Pero estaba horrible Así que nada Hablamos más Luego Cuando me vaya a pintar El pelo Hablamos Los chinchamos Ustedes se saben Jorge saluda A mi gente ¿Cómo es que saluda Yaret? Hola 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 Aprovecharlo Son las 5 y 42 de la tarde Todavía es la hora Y no me he pintado el pelo Me lo pensaba pintar Me lo pensaba pintar Ay Señor Amado Tengo un dolor de cabeza Bien malo Bien malo Se ve que ya se está yendo el temporal de navidad Son las 5 y 43 y todavía está clarito El diciembre de esto ya a las 5 y 43 y esto está negro de noche Y eso que está nublado ¿Por qué? Me gusta claro todo a mi cielo, mire Me encanta Es lo que me gusta cuando llegue el verano Cuando llegue el verano pues Dura mucho el día Aquí andamos en el monte Y no es en Everest En la jungla Miren la jungla Aquí hay hasta monos simios Miren uno Fua Mira por donde tú saliste Citerzán, Citerzán Cómo que dice chiste Citerzán hecho pelo Que chochita Que chochita Que cho Pelo Ay mi madre Es un chiste Como tú, ¿verdad? Los chistecitos pendejos Dios mío Pero y de estos dos Mira, mira No, pepe cojones Mira Mira, le meten también No, pepe cojones Mira, amiga Que a este se acomode Y aquí quiere pasar Hay una gente en la cajetera Por eso es cosa seria, mi gente Dale por el lado ahora a este Porque imagínate Dale por el lado Porque este tiene Este es el loco Que, que Ay, cuidado Ah, no, ese no es Yo pensé que ese era El que lavaba carro El amigo tuyo Sí, el gordito El gordito que lavaba carro Allí en el golf Ay, déjame callarte Bueno, mi gente Vamos a seguir aquí Con el chisme con Jorge Te digo ahora que viene A, como es que a ti sí es Ay, no se ve Porque el screen Una gran danés Aquí no se aprecia Lo grande que es Pero parece un caballo Lo que pasa es que me da miedo Que se me vaya a venir Para venir para acá Saluda, Tisi Tisi Está de luto Porque su compañera murió Por cuenta de De los petardos Al co, bendito Y ella está solita Ahora ahí Ay, ay, ay Póngate 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 Y bueno, mi gente Con esto me despido Este es mi pedacito De calzón Del que Jorge compró Eso es lo que me voy a comer Y voy a ayudar a Lía Con esos palitos Así que Será hasta mañana Mi gente Ya hoy no me pintará el pelo Me lo pinto mañana Así que Buen provecho A todo el que esté comiendo Desayunando O almorzando Hablamos mañana Mi gente Chau Chau